Más de 500 municipios de 22 estados del país fueron declarados en estado de emergencia extraordinaria por la ola de calor. El estado con más municipios afectados es Yucatán con 98, Chiapas con 72, Chihuahua con 67, Sonora con 64 y Veracruz con 51 municipios. Este jueves, Sinaloa, Michoacán, Guerrero e Hidalgo registraron temperaturas entre 45 y 50 grados. Sonora, Durango, Baja California y Nayarit tuvieron temperaturas entre 40 y 45 grados, mientras que Chiapas, Puebla y Colima registraron de 35 a 40 grados. La Ciudad de México registró una temperatura máxima de 31.3 grados, la más alta, para un 31 de mayo desde 1932, por lo que ya son dos días en los que se rompe el récord de temperatura en la Ciudad de México. Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población no exponerse a periodos prolongados al sol para evitar golpes de calor.